Si, si, como de titular, soy el candidato que me puse a... Si, pero en este caso, yo creo que en este caso, en malos tiempos, si hay que poner como actitudes heroicas lo que debieran ser actitudes normales en cualquier servidor de lo público. O sea, lo normal, lo lógico, es que cualquier persona elegida, ya sea concejal de Hacienda en Madrid, o sea, concejal de lo que sea, o concejala de lo que sea, en cualquier ayuntamiento más pequeño o más grande, lo normal es que nos debamos a nuestros vecinos y vecinas, no a imposiciones de arriba, además, completamente plagadas de arbitrariedad. Por lo tanto, por supuesto, para mí es un honor el haberme mantenido firme ante esas presiones y ante otras muchas. Tengo una querella del Partido Popular y de Villarejo, simplemente por pelear y luchar contra la corrupción del Partido Popular. No, pues no me gusta que me pongan ante ellas, pero para mí, de alguna manera, es un orgullo ser incómodo para quienes han hecho de la corrupción una forma de vida.